Soy Sebastián Santero, brujo de magia negra. Regreso al ser amado, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado y pidiendo perdón a sus pies por medio de altares de magia negra, magia blanca, magia rosada y magia morada. El problema que usted tenga yo se lo soluciono. Retiro y extermino y destierro personas que estén dañando su felicidad, que estén dañando a la persona que usted quiere y que se la estén alejando por medio de chismes. De brujerías, de maldades y de terceras personas. Recuerde que para mí no hay imposibles. Yo garantizo mis trabajos inmediatamente. Tengo trabajos de 66 minutos. Tengo trabajos de 3 días, 7 días y 15 días. No tengo trabajos económicos, tengo trabajos buenos. Usted me puede consultar vía telefónica del sur de América, en Colombia. Mi teléfono, el 320-257-0666 y el 313-820-3375. Queridos hermanos, ustedes directamente por medio de ayudas espirituales que reciben de mis manos encuentran la solución inmediata. Regreso la persona que usted ama, regreso a su esposo, regreso a su esposa, regreso a su novio, a su amante. Parejas del mismo sexo, las uno para siempre. Ni la muerte los podrá separar porque hago ligas espirituales, hago ligas de alto poder. Hago ligas vaticinas para que usted directamente por medio de las encíclicas espirituales y amarre de los altares de magia rosada. Triunfe, sea feliz, no conozco imposibles, conozco soluciones, doy resultados inmediatos. Marque ahora mismo el 320-257-0666 y si quiere más información sobre mí, ahora mismo Santeros, www.santeros.com y todo problema tiene solución de inmediato, inmediatamente. Gracias. 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 Gracias.